Gracias. ¿Qué tal amigos? Desde Minute Maid Park, aquí con Mauricio Dubón. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. ¿Contra quién juegas hoy? Contra Cleveland. Ah, ¿te costó trabajo pensar el nombre? Mejor no digo nada porque alguien se defende. Mejor dejó lo de yo, digo Cleveland. Sí, sí, exacto. Oye, ¿es raro, no? Que de repente le cambien el nombre a un equipo así nada más. Sí, es bien raro, pero cada quien con su rollo. Cada quien con su rollo. Oye, cuando llegas a Houston, ¿tiene dos semanas que llegaste? ¿Ya te acostumbraste a decir que juegas para los astros y no para los gigantes? Sí, sí, me acostumbré rápido, me acostumbré rápido, rápido. No hay ningún problema con eso. O sea, Houston te cayó como anillo al dedo a ti. Así mismo. Dos horas a Honduras, dos horas a Miami, estoy relajado. O sea, estás perfecto. Oye, ya nos enteramos de la verdadera razón por la que te viniste a Houston. ¿Veniste por los boletos de Bad Bunny o los de Lady Gaga? Contra el que me inviten a los dos, yo estoy contento. Oye, ¿no les dan descuento a los boletos ustedes? No sé, nunca pregunté eso. Voy a preguntar eso ahorita que llegue. ¿Es parte del contrato? A mí me dijo Siri que era parte del contrato, boletos de primera fila. Ojalá, ojalá, que pueda conocerlo también. ¿Qué escuchas en tus audífonos cuando estás tratando de relajarte con música? Luis Miguel. Luis Miguel. ¿Algún disco en particular? El Sol, el Sol, el Sol de México. Cualquiera, cualquiera, la verdad, cualquiera. Siempre voy, siempre con Luis Miguel o Juan Gabriel. Cántate la de la incondicional, Tandit. Así se la sabe. ¿Viste la serie? Claro. ¿Sí? ¿Toditita? Toditita, toditita. ¿Cuál es el personaje favorito y el más odiado? Ah, el papá. El papá fue un cabrón. El papá, cómo se aprovechó de Luis Miguel. Pero, no, el favorito, claro, el favorito es Luis Miguel. Luis Miguel fue el ahí, el... ¿Pero por qué te gusta Luis Miguel? O sea, ¿qué fue? ¿Dónde fue? ¿O qué pasó? ¿Cómo fue eso? Yo creo que fue porque mi abuela cuando limpiaba la casa siempre lo escuchaba. Y cuando decía que está escuchando a mi abuela. Y ahora que uno ya está un poquito más viejito, ¡qué canciones! Es la música trapeadora, ¿no? Sí, esa, esa. Si usted escucha las canciones con que voy a batear, siempre es Luis Miguel o Juan Gabriel. Ah, qué bien, tú les dijiste. Y Juan Gabriel te gusta. Entonces, ¿te gustan los artistas mexicanos? Sí, los artistas mexicanos. Hay bastantes mexicanos que sí, que sí. ¿Brancheras, no? Algunas, algunas, algunas. Llegas a Houston y ya sabemos que probaste el crawfish por primera vez. No, no por primera vez. Ah, ¿no por primera vez? No, no, no. Mi esposa fue a New Orleans. Ok. So, a Loyola. Entonces, ahí fue donde ya comenzamos un poquito. Pero a mí me gusta el crawfish. El crawfish es una de las... De los... No, de platillo eso que... Tú, por lo que veo, te sientes bien cómodo en Houston. Sí, bastante. O sea, ¿eso es lo mejor que te voy a pasar este año, por lo menos? No, no, eso fue sin duda, sin duda. Eso fue lo mejor que me ha pasado ahorita en la carrera. Ahora, ¿en el campo eres multifacético? ¿Hay alguna posición en particular que prefieras? Eh, la verdad, con tal que me dejen batear, yo estoy bien. O sea, lo tuyo es hitter. Para que me dejen batear, yo estoy bien. Si me ponen a cachar, primera, segunda, lo que sea, con tal que me dejen batear. Todo lo demás es igual. Es bien igual. Absolutamente igual. Excelente. Mauricio, y bueno, la afición en Houston te ha recibido muy bien. La gente te recibe como si llevaras años jugando aquí. Vimos que firmaste muchos autógrafos el día de hoy. ¿Recibiste ese tipo de cariño luego, luego del primer día? Claro, sí, desde que llegué. Los muchachos también, los muchachos estaban... Se vinieron a presentar y todo. Y algo que... Eso le da gracia a uno poder estar aquí y poder saber que uno es querido acá. ¿Con qué de tus compañeros te diviertes más? Con, claro, con los latinos. Con Yuli, con Altuve, con Díaz, con Martín, con Álvarez, con todos los latinos. Yo me llevo bastante bien. Oye, ¿ves el fútbol también o no? De vez en cuando. ¿Sí? ¿Hay algún equipo en particular que te guste? Ah, eso que estamos hablando que no. Que yo para mí es ver un buen juego. Un buen juego. Yo apoyo bastante a los muchachos hondureños, a los que están ahorita en el extranjero. Hasta hablando que el Choco Lozano metió un gol ayer para salvar el descenso del Cádiz en la Liga Española. Pero no. La verdad, no tengo un equipo ahí. Excelente. Pues, bienvenido a Houston. ¿Un mensaje a la afición de la ciudad espacial? No, que vengan a apoyar. Que apoyen. Que acá hay bastante latinos. Que vengan a apoyar y los hondureños traigan sus banderas. Que cuando veo una bandera, yo siempre los saludo. Excelente. Mauricio, muchas gracias y éxitos. Gracias. Hasta el Mundial. Vámonos. Gracias. Gracias.